Bueno, yo quiero dejarles en este video y poner con ustedes la primera ofrenda para mis nenes Un altar para mis perritos que ya no están conmigo Este es el momento en donde a muchos de ustedes les pedí que me escribieran una calabrita para osita Y bueno, para mis nenes, así que vamos a empezar ¡Espérate! ¡No es mi mierda! ¡Oso es para osita! ¡Oso! ¡Oso! ¡No! ¡No! ¡Merlines de mi corazón y de mi alma entera! Bienvenidos a un video más de Merlin Plus Merlines, hoy estoy muy feliz Estoy muy contenta porque siguiendo las tradiciones de México del Día de los Muertos Hoy, bueno, mañana vienen los nenes, los nenes peluditos a visitarnos Esos nenes que ya... ¡Ay! Voy a llorar Esos nenes que se fueron, que partieron de este mundo y nos dejaron sin sus pelitos Vienen el día de mañana según las tradiciones en México Y bueno, yo quiero dejarles en este video y poner con ustedes la primera ofrenda para mis nenes Un altar para mis perritos que ya no están conmigo Y seguro ustedes están diciendo, Connie, ¿pero por qué Kari? Bueno, al ladito les voy contando un poquito el por qué pienso que puede ser que Kari también me visite mañana Lo primero es elegir un lugar especial en tu casa Y obviamente para mí mi lugar especial es aquí, Merlines En este espacio porque siento que aquí todavía está mi nena, osita Hasta hoyitos todavía hay de los nenes Bueno, y porque es el espacio favorito también de mis perritos Algo tiene este espacio que aquí siempre están los nenes, osito, machacoda y mulán Lo primero que vamos a necesitar para hacer este altar para perritos es una base Ya sea una mesita chiquita Y si no tienen una mesita chiquita, yo les voy a enseñar lo que pensé Para la base de este altar perruno Y es que yo usé cajas de diferentes tamaños Como para hacer pues la forma del altar Porque el altar es como escaloneado Escaloneado, creo que lo dije bien Y obviamente todas son cajas recicladas, Merlines Que hemos ocupado en otros videos y así y así Así que yo las borré de papel naranja porque se me hizo muy de temporada Y esto es de una lavadora, este tubito, cartón Y le hice un marco y entonces ahorita van a ver como las voy a acomodar Conforme a tamaños para hacer escaleras Pero miren, un altar perruno no puede estar hecho solamente conmigo Necesito ayuda de mis nenes Nenes y mis amores Vengan con mamá Nenes, vamos a hacer un altar Todos juntos Vengas y mis amores Un altar, mis amores Vamos a hacer un altar osita A Kani A sus nenes, Masha Ay, mi amor Y a los nenes de la calle también Ay, mis chiquitos ¿Listos? ¿Listo, Masha? Eso, Masha No es Kani Remoso que soy la llorona Nenes, comencemos Espérate, no es piñata Oso es para osita Oso, no Oso, espérate Oso Oso, no Oso Bueno, está bien, me está ayudando Oso, no Es para Es un altar A ver, no es piñata Oso, no es piñata No nos preocupemos, Merlines Es ayuda de los perritos Koda, ¿qué opinas? ¿Te va gustando este altar? Ok, muy bien, Merlines Aquí no pasó nada Ajá, ahí va esa Muy bien, oso, ahí va Muy bien Es que ese oso es Gracias por ayudarme Pero la estás aplastando Ajá, ahí vamos a poner más cositas Muy bien No, pero no es para que te subas tú No, así van a llegar tus amigos Tu hija Kari Y todos Muy bien Gracias, oso Por darnos una demostración De cómo van a venir los nenes a comer Ya, ya demostraste mucho Ya Dame chance Gracias, Gucci Muy bien Y de esta manera va a quedar La base de un altar perruno Es muy pequeñito Y es muy chaparrito Para que se puedan subir los perritos Y ahora viene la decoración Y también vamos a ocupar flores Yo tengo flores de papel Las cuales voy a ir decorando Todo alrededor de aquí Sí Muy bien ¿Te va gustando la decoración para los nenes? Merlines, tengo a estos nenes Que para mí representan los nenes Que están en la calle Gracias, gracias Sí, eso le decimos a los nenes Ay, qué bonito besito Yecoya Sí, vamos a poner una veladora Aquí Ahí Ahí te gustan las veladoras, Gucci Ajá Ayúdame con esta pues Vamos a deshojarla Ya no me quiso ayudar Merlines Haremos esto Estas son las famosísimas flores de Zempasúchil Salen en la película de Coco Ajá Qué bueno Ya están tardando Esto Es para iluminar el camino De los perritos Y sepan a dónde tienen que venir Así que hay que jugar ¿Me quieren? No me quieren Ay, vaya No me quieren Yo también Todos mis nenes Me hacen así muchas Cuando se ponen de ridículos Y amorosos ¿Quién va a venir ahí? ¿No te gustó ahí la vela, oso? Ya, ya, ya Gucci, Gucci No anden quitando nada de ahí Yo también llamo un beso Ay, vaya Mi amor Hombre No, hombre Ahora sí Beso de todos Qué guapos Mi bebesita Gracias por venir, Masha Oye, oso No estés destruyendo eso Vamos a poner un bonito altar Para osita, ¿ok? Para tu hermosa Sí, para osita Para tu hermanita De nada Lo hacemos con mucho cariño Sí Calla Ay, no Ay, no Ay, quiero llorar Siento que en posita Se manifesta en ellos ¿Por qué no? ¿Por qué andan aquí? ¿Por qué andan aquí? Tienen que ver esto Ahora ha llegado el momento De ponerle su comidita favorita A tus perritos Y este es el plato De osita Estos perritos Que vienen aquí Se comparten Va a ser un plato Con muchos sobrecitos Ahora, agüita y croquetas Y ahora premios Que tengo galletitas De este lado Hola, Chanel ¿Cómo te va, Chanel? No, Chanel Esto es un altar No, nena Pero ya vimos Que del tamaño de Chanel Sí me alcanza Otro puñito por aquí Otro puñito por aquí Chanelito Esto no es para ti Son para los nenes Te van a mentir Chanelito No, Chanel Chanelito Chanel Esos para los nenes Te andas robando la ofrenda Tú Obviamente No faltan los peluditos Que les gustan jugar Voy a poner Este juguete Este otro pollito Y ahora, Merilines Yo les quiero compartir Algo que no les he enseñado Cositas de osita Y estas son Una de las cosas de osita Que aquí están Quiero llorar ¿Por qué quiero llorar En este video? Este era su suetercito De osita Que se lo voy a poner aquí Con mucho cariño Este era El collarcito De osita Aquí dice todavía El collar de osita Su primera correa Cuando era una bebé Creo que estas todavía salieron En la rutina De los perritos Cuando osita Era bebecita Y lo último Que usó osita Que fue Su Su paliacate Cuando Me ayudó En el video Del hotel Con amor Mamá te deja Estas cositas Osita Para que vengas Comas rico Y veas a tus hermanitos Y me veas a mí Extrañamos Mucho Osita Cosita de este lado Y Cosita de este lado Ahora vamos con mi nena Cari Y que muchos de ustedes Dicen Con Coni Pero yo tengo la esperanza De que Cari Todavía esté Yo también La tengo Merlina Es claro que sí Pero también existe Esta posibilidad De que Cari Ya no esté aquí Conmigo Porque recordemos Que cuando Cari Se perdió Ya estaba Pues grande Y Entonces no sé Todo puede pasar Y si está En otro lugar Yo quiero que venga Hoy a este Altar Y me visite Y esta es la foto Que tengo de Cari Cuando Regresó a casa A mi casa Porque un tiempo La tuvo mi mamá Y le hicimos una fiesta Una fiestecita a Cari De bienvenida Y esta es Y ahora van Osito Junior Pintadita Y Piratita Ay Merlina Es inevitable Que nos llegue El sentimiento En este video Porque Lo de Osita Es muy reciente Entonces Me duele Miren eso Se cayó Su cuadro ¿Eres tu Osita? ¿Ya estás aquí? Piratita Aquí está Otro angelito Mis nenes Mi bebecito Ay Merlina Merlina Ahora sí Les presento Mi altar Perruno Mi altar Hecho con mucho amor Para mis nenas Para los nenes Para los nenes De la calle Que aquí tienen Un espacio Para venir a comer Y tomar agüita Que recuerden Que siempre han sido queridos Y que tienen Un espacio En mi corazón Por toda la eternidad Para siempre Para siempre Bueno Ahora Llegó el momento Este es el momento En donde a muchos De ustedes Les pedí Que me escribieran Una calabrita Para Osita Y bueno Para mis nenes Y nada Ustedes escribieron Algo muy bonito Así que Fueron muchísimas Y elegí algunas Pero de antemano Quiero agradecer A todos los que Escribieron a Osita Así que vamos a empezar Osita estaba jugando Muy contenta En el jardín Llegó la muerte De negro Y sin nariz Le dijo Osita Vámonos Ya la hiciste feliz Osita le dijo No No me quiero ir En la noche Durmiendo Cruzó al otro lado Sin sentir Desde el cielo Vio a Connie Sufrir Pero recordó Que la hizo muy feliz Gracias Gracias Merlines La huesuda Visitó a Osita Esa es otra calabrita Estabas muy feliz Y contentita Disfrutando A tu mascotita Cuando llegó La huesuda Y al más allá Se la llevó Sin duda Te quedaste triste Y llorando Mientras ella Se iba gozando No quería Que tú sufrieras Sino que A otro animalito Otra oportunidad Le dieras Pues antes De llevarse A tu mascota Muchas cosas feas Vio la huesudota Perritos y gatitos Vio en la calle Temblando de frío Y muriendo Fue cuando se le ocurrió La idea más triste Y buena Aunque no lo creas Dijo Me llevaré a Osita Y en tu camino Pondré a Kari Y el resto Que sufren solos Me los voy a llevar Para tanta diferencia Y dolor Borrar Gracias Un día Una perrita Llamada Alegría Jugaba con Osita Una perrita De Oaxaquita Su mamá Era una persona Muy bonita Era Connie Merlin Una persona En la que sus sueños No les tenía fin Un día Connie Hacía un caminito De acerrín Para recibir A Osita En su casita Como un Mega festín Mientras Alegría No paraba De reír Alegría Reía Para bendecir A Osita Y que regresara Sana Y salva A su casita Ay que bonitos La calaca Andaba buscando Mascota Quería un perrijo Y al ver Las mascotas De Connie Quiso llevárselas Pobre Connie Estaba triste Pues la parca Se ayudaba A sus hijitos Primero vio A Masha Pero fue tan linda Que dijo la calaca No 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 Es muy linda Calaca Calaquita Dame a Machita Está bien Pero también Llévate a esos Dos perros Que me muerden Mis patitas Oso Coda Vengan aquí Dejen a la parquita Que ya nos vamos a ir Masha Llévate a Mulán Que ya se quiere ir Connie Feliz día Dijo la parca Y se fue en busca De un compañero De aventura Estaba Osita Jugando en el jardín Cuando en eso Llega el catrín El catrín Quería un tamalito Y Karen Le complació Su antojito Y al ver Su platico Se dio Un gustito Osito Junior Se puso contento Ya que el catrín No estaba molesto Osita Seguía nerviosa Estaba de penosa El catrín Se fue complacido Esto fue divertido Calaverita Por Italú Para Patitas Merlín Gracias Un día La calaca Bajó Y le dijo A Connie Merlín Oye Oye Tú eres la dueñita De Osita La cariñosita A ti te andaba buscando Te cuento un secreto Me enamoré de Osita ¿Sabes? Me la voy a llevar En mi mochilita Solo te aviso Que Cari está bien Ella corre Sin duda En el cielito Dejando unos pelitos De amor Que te van a llegar A tu corazón A tu corazón De amor Ya me tengo que ir Connie Merlín Ya sabes que siempre Tienes que sonreír Vuela alto Osita y cal Merlín es de mi corazón Y de mi alma entera Muchas muchas gracias Por todo su amor Por todo su apoyo De verdad este es un video Que quería compartir Con ustedes Pero que como ustedes vieron Aún tengo como El corazón Un poco Fresco de dolor Por lo que pasó Con Osita Es muy reciente todavía Y pues creo que una mascota Nunca deja de doler Yo hice este altar Esperando Y siguiendo la tradición De México Si vienen Pues mis nenes Pues ya comerán Disfrutarán Estás en su casa Y nada Compártanme Si ustedes también Le pusieron altar A sus perritos Y como se llamaban Sus perritos Si tienen perritos Que ya no están en su casa Y que igual le extrañan Pónganme en los comentarios O sus mascotas Que yo creo que Todas las mascotas Tienen un lugar Grandísimo En nuestros corazones Y pues nada Merlín Les mando un besote Un abrazote Feliz día de muertos Esto fue todo En este video de hoy Yo soy Connie Y esto fue Merlín Plus El altar de mis nenes Bye mis amores Mamá los ama Bye mis amores Bye mis amores Gracias por ver el video.